Conciencia, dice así Para ser este sincero Quisiera que meterse al mar fuera plasitero Pero eso es imposible porque es un basurero Que deje de ensuciarlo algún día espero Quiero surfear tranquilo Pero flotando encuentro el resto de mis vecinos De esta situación yo ya estoy cansado No quiero ver el mar contaminado Desilusionado, nadie hace nada Desilusionado, con tres cartas en la basura Está aquí al lado, no te diré más porquería Sentiré como en casa pero no es sucia la mía Toma conciencia que todo lo que tiras al suelo Pa' parar al mar Toma conciencia que todo lo que tiras al suelo Pa' parar al mar Veo la flea ya llena de mugre Tengo la sensación de que ella nos cubre Pero eso no le importa a los que nos gobiernan Y siguen girando al mar la mierda Solo pido una cosa Cuidemos entre todos esta ciudad hermosa Para darle de ejemplo a nuestros niños Que tal si reciclamos los residuos Desilusionado, nadie hace nada Desilusionado, con tres cartas en la basura Está aquí al lado, no te diré más porquería Sentiré como en casa pero no es sucia la mía Toma conciencia que todo lo que tiras al suelo Pa' parar al mar Toma conciencia que todo lo que tiras al suelo Pa' parar al mar Toma conciencia que todo lo que tiras al suelo Pa' parar al mar Va a 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 parar al mar